Es increíble que haya pasado tanto tiempo Porque yo tenía 14 años 14 Y eso fue importante para mí en dos sentidos Fue la actividad en la que me integré a una labor social Por primera vez en mi vida Porque hasta ese momento solamente era un estudiante Y un hijo de una familia Y con esa actividad me inauguré como participante Como activo dentro de la sociedad